Música Bienvenidos a Kato Media Sports Hoy inicio de semana, lunes 18 de noviembre Estamos encantados de poderlos tener nuevamente aquí Con toda la información y el análisis deportivo Porque va a arrancar una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas La tarde de mañana Donde Ecuador enfrentará a Colombia Y partido decisivo, partido crucial Pero hay mucha más información No solo eso, también el tema de Liga de Quito Que le restaron 3 puntos y hay nuevo puntero Independiente del Valle es el nuevo puntero Y flamante puntero de la segunda etapa Pero antes de eso, no se olvide que nos puede seguir Nuestras redes sociales que aparecen justamente en la parte de aquí abajo Arroba Kato Media guión bajo UCC También nos puede escuchar en la 97.3 FM También nos puede ver en YouTube en el canal de Kato Media Y también por supuesto en el canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Antes de comenzar con cada uno de estos temas Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Que están junto a mí el día de hoy Arranquemos por el lado derecho y dejemos lo picante para el final Arranquemos con el señor Paul Ayala Bienvenido nuevamente en su casa Buenas noches compañeros y buenas noches a todo el público Que nos ve día a día De lunes a viernes acá en Kato Media Sports El día de hoy vamos a hablar sobre la selección ecuatoriana Que tiene el partido el día de mañana Contra la selección Colombia Ahí en Tierras Cafeteras Con Giacomo y Sés Caicedo disponible Después de cumplir su sanción por 5 amarillas Una Colombia que perdió contra Uruguay En los últimos minutos después de haber empatado También el partido ya en su perecimiento Liga de Quito Menos 3 puntos Justa o injustamente Lo hablaremos el día de hoy Liga de Porto Viejo Le gana al Deportivo Quito De visita en el Gonzalo Pozo Ripalda Por los cuartos de final de la segunda categoría Y mucho más Así es Paul Y al lado suyo está el señor Juan Pablo Cortés Bienvenido a su casa nuevamente Buenas noches Diego Buenas noches Andrés Paul, ¿cómo están? Sí, vamos a estar profundizando en los detalles Que ya se mencionaron en este momento Mañana juega la selección ecuatoriana Frente a Colombia Un partido muy complicado Donde sacar un punto Es sacar un punto de oro La verdad Porque jugar con Colombia En su casa Es muy complicado También profundizar un poco De los detalles De lo que pasó con Liga de Quito Que hay un nuevo puntero En la Serie A de Ecuador Vamos a ver Cómo se define este caso Mencionando también Lo que dijo Paul La Liga de Puerto Viejo Actividades extracurriculares Aparte de esta No se dedica a otras cosas Y no de qué comemos Pero bueno A ver Se jugó la fecha eliminatoria La selección le ganó a Bolivia Hablo de este rapidito Porque no tuve el tiempo Para el día viernes Le ganamos a nadie Ojo Bolivia no existió Se nos dio un rival muy complicado Que es Colombia El día de mañana Ecuador El regreso Moisés Caicedo Lo de Alan Franco Que se va a ubicar Por el lateral derecho Ya lo sabemos más o menos El Bosqueo Al profesor BKCC BKCC Me suena también como a No sé si Me suena el tipo Y lo del día de Quito Ya estaremos profundizando Un poco más el tema Porque si necesito alargarme Y no vale perder el tiempo Pero veo las sonrisas Veo las sonrisas De mucha gente Que ahora sí Sacaron cuadernos Pluma y lápiz Revivieron Sí, revivieron Vino de amarillo El señor Y ya está Es que ahí me gusta ¿Es la copa Zapping? No sabe que le digo una cosa El color amarillo Es el color preferido De mi hija chiquita A mí me gusta el amarillo Aparte que te realza la cara Yo pensé que era para la copa Zapping Ah, no La copa Zapping Impresionante Seis Seis, ocho ¿Qué equipo? Catorce goles Arranquemos Arranquemos con lo que tenemos Preparado para el día de hoy Toda la previa De lo que será el partido Entre Ecuador y Colombia El día de mañana A ver si me puede ayudar Por favor La producción Con esa claquetita Donde está la información De este partido Importantísimo Para el día de mañana Diecinueve De noviembre Martes diecinueve de noviembre Por la fecha doce De eliminatoria sudamericana Rumbo al mundial Dos mil veintiséis Colombia Ante Ecuador A las seis de la tarde En el estadio metropolitano Roberto Meléndez Señor Andrés Mosquera Con usted empiezo Ecuador ganó A Bolivia Me acuerdo que Javier Méndez Nuestro compañero Decía No le ganamos a nadie Colombia Al último minuto Pierde contra una Uruguay Que se metió para atrás Y Colombia muy superior En el centenario A ver Se habla de que Cor Va a ser ahora Una nueva alineación ¿No? Se han formado Cinco en el fondo O con los cuatro Se está viendo ahí Cuál es la mejor Alineación Para enfrentar a Colombia A mí me parece Que el Ecuador Tiene que ir a buscar El partido Eso de meterse atrás Yo pienso que es un error Obviamente En defensa somos muy fuertes Pero Colombia También tiene un ataque Muy bueno El delantero de Uban El de Lucho Luis Díaz Luis Díaz Luis Díaz no hizo un gran partido Contra Uruguay ¿Quién? A mí no me parece un gran partido Luis Díaz contra Uruguay No, o sea A ver Hay partidos y partidos Cada partido es una novela distinta Pero es un delantero Un extremo Que mete mucho miedo Entonces hay que marcar Bien ese lado Porque no podemos darle espacio Donde el Ecuador Le empieza a dar mucho espacio Este jugador Él se infiltra por ahí Y nos puede Lo de Juanfer Quintero Lo de Juanfer Quintero Ames Rodríguez Ames Rodríguez está en duda Está en algodones Hoy estuve escuchando Un poco de presa colombiana Está en duda No esperan que esté Para el partido del día de mañana El que sí va a estar es Juanfer Quintero Que ha retomado su nivel Está en la final De la Copa Sudamericana Y hizo para mí Un golazo de tiro libre Aunque Sí, sí Pero bueno También a usted El efecto que le hace Meterla ahí en el palo Es algo de un género No es la primera vez De un crack Y lo de Ecuador El regreso de Moisés Caicedo Que siempre va a ser importante Es nuestro máximo referente Me parece que hoy por hoy Y buscar Me pienso que tenemos que jugar Algo parecido a lo de Bolivia Algo con esa intensidad Marcando arriba Yo entiendo que obviamente Vamos a ir a jugar a Colombia Pero hay algo que nos va a ayudar El horario Es muy distinto Jugar a las 3 de la tarde Con ese calor que hace Aunque digan Que estemos acostumbrados Y que nuestros jugadores Tienen también aquí el calor Pero ese calor Es sumamente Cansado Te cansa mucho Voy con tu comentario Paul Pero antes Escuchemos al presidente De la federación Francisco Egas Que hoy brindó declaraciones En la salida Del conjunto ecuatoriano Rumbo ya A suelo colombiano Escuchemos Demostrar que seguimos Cada vez mejor Que Ecuador También es un equipo fuerte Que va a competir Yo creo que La idea es esa Competir Y ojalá Poder conseguir algo Para seguir sumando Siempre está La posibilidad Está siempre Yo lo he dicho siempre Nosotros apoyaremos Lo que el cuerpo técnico Decida En cuanto A lo deportivo A la conveniencia Deportiva De jugar No solo en Quito O Guayaquil Sino en cualquier otra ciudad Del Ecuador Pero si Agradecerle muchísimo A la gente de Guayaquil Porque nos ha recibido De la mejor manera Ha sido muy calurosa Durante toda esta semana Y pico Que hemos estado acá Y la verdad Hemos disfrutado mucho Estar aquí Jugar aquí Entrenar aquí Así que nada Agradecerle nuevamente A la afición de Guayaquil Que ha sido impecable En todo este Bueno Escuchamos al presidente De la federación Ecuatoriana de fútbol Francisco Egas Al presidente de la federación Al presidente Al jefe de marketing Del pollo frito No, no, no Al presidente de la federación Con falta de respeto Bueno Señor Pagolayala Bueno Primeramente Tocando el tema Del mejor partido De esta fecha de eliminatorias Que fue el Uruguay-Colombia En el cual Colombia fue muchísimo mejor Al equipo uruguayo Que me parece Que tuvo vida Por los errores De defensivos de Colombia Colombia empieza ganando Con un gol de tiro libre De Juan Fernando Quintero El jugador de Racing Que está en la final De la Copa Sudamericana Que me parece Mucho más Error del arquero Que se podría decir Calidad técnica Pero también está La calidad técnica En la astucia En lo vivarás En lo pilas Que se puso Juan Fernando Quinteros Al ver ese hueco Que había dejado Rochet Para poder clavar El 1-0 Más allá de que Colombia Ya se merecía ir ganando El partido Porque fue muy incisivo En ataque Tuvo muchísima posición Mucha más posición Que Uruguay Que se fue a encerrar En el centenario Un equipo como Uruguay Me parece que no Debería irse a encerrar A su propio estadio Que luego puede retomar El partido Por un autogol De jugador Sánchez Creo que fue Sánchez Un autogol Por falta de comunicación Del arquero colombiano Con el defensa colombiano También Y después En menos de dos minutos Rodrigo Aguirre El ex delantero De Liga de Quito Delantero De la América de México Pudo de alguna forma Cumplir el sueño De muchos jugadores Que no saben O no pueden llegar A las selecciones De Sudamérica Que por primera vez En 30 años De 30 años de edad De Aguirre Pudo ser convocado A la selección uruguaya Y poner el partido 2-1 Luego al final del partido Colombia logra empatarlo Con más ganas Que fútbol Pero aún manteniendo La posición Y como de película Uruguay le gana El partido En el último minuto El gol más tardío De la historia De las eliminatorias Ahora si tocando El tema con Ecuador Estoy de acuerdo Con Andrés De que Ecuador No tiene que irse Encerrar a Colombia Porque ya no estamos Para irnos a encerrar A ningún estadio De Sudamérica No hay que encerrarse Contra Brasil No hay que encerrarse Contra Argentina Y ya sabemos Que somos una selección Capaz De poder sacarle puntos A cualquiera De las selecciones En las eliminatorias Subamericanas Más allá de que Colombia En su reducto Sea un equipo difícil Y tenga jugadores En ataque Individualmente Un poco O mejor que nosotros Me parece que Ecuador Tiene las armas Para poder salir a Colombia A sacar un resultado positivo Más allá del empate Porque no estamos Para conformarnos Ya con el empate Estamos por ir a ganar Y sabiendo Que tenemos jugadores Que les pueden competir De tú a tú A los jugadores colombianos Una última cosa Que quería mencionar También Es que Ecuador No debería sacar A Vite del once Para mí Pedro Vite Fue uno de los mejores Jugadores de Ecuador Contra Bolivia Más allá de que La única oportunidad De gol que tuvo No pudo definir bien Me pareció Que fue un jugador Que abrió demasiados espacios Pudo de alguna forma Complementarse bien Con la delantera De Ecuador Con Enel Valencia Que asistió dos veces A Gonzalo Plata Para que pueda hacer gol Y sí Me parece que Bolivia Es un equipo No es para medir La calidad De los jugadores De Ecuador Pero sí para saber O para tener La motivación De que Ecuador Está a sabiendas De que debe ganar El partido Allá en Colombia O por lo menos No perderlo Gracias Paul Y vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Cato Minesports Con mucha más Información deportiva Porque tenemos Mucho más análisis Entre el partido Colombia Versus Ecuador Por la fecha Número 12 De la eliminatoria Sudamericana Ya regresamos Bueno regresamos Ya al segundo bloque De Cato Minesports Y agradecerles Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que les traemos Toda la mejor información Y el análisis deportivo Y hablábamos sobre Hacíamos la previa De lo que será El partido Entre Colombia Y Ecuador Por la fecha Número 12 De la eliminatoria Sudamericana Así que revisemos Cómo es El historial Entre ambos Combinados Nacionales En diferentes Orneos Que han disputado Copa América La eliminatoria Sudamericana Y partidos Amistosos Ayúdenme por favor Con esa claquetita Dos victorias para los ecuatorianos Un empate Y diez derrotas Sumando un total De cuarenta y nueve Partidos Trece victorias Para Ecuador Tres empates Y veintitrés Derrotas Ante la selección Cafetera Juan Pablo Cortés Sí Un historial Que en ciertos partidos De diferentes competiciones Se muestra bastante parejo Pero que en Copa América Obviamente nos pasa por encima Por mucho La selección colombiana Pero bueno Hablando un poco De lo que va a ser Este partido Contra Colombia El día de mañana Creo que Ecuador Sí tiene que salir No a encerrarse Pero a respetar al rival Por las características Que tienen sus jugadores Tanto como Luis Díaz Como Juan Fernando Quintero Que son jugadores Que pueden filtrar un pase Justamente en el Liverpool Luis Díaz Últimamente se está Entrando mucho al centro Está jugando a veces de 10 Porque es el papel Que le está poniendo el técnico Entonces me parece que Por ese lado Tiene que estar bien controlado Si va Alan Franco Combinar bien con Moisés Caicedo Si juega de ese lado Para contrarrestar Los ataques de Díaz Y que no pueda crear Para el centro Complementando un poco Lo que decía Paul Sobre Vite No me parece que hizo Un mal partido Pero me parece que No encajaría bien En el sistema de juego Que tiene que plantear Ecuador Mañana Porque ya tiene Muchos jugadores ofensivos Si quiere plantear otra vez Con Yeboah O con Plata O con Alan Minda De nuevo Creo que el sacrificado Si o si debería ser Vite Sobre todo Si Alan Franco Va a jugar en una banda A mi me parece Diego Que a mi Deberíamos jugar con línea 4 Yo estoy A mi me gustó mucho Lo de Joel Ordóñez Vuelve a repetirse En la misma posición Y no desperdiciar A Alan Franco Tirarlo para ese lado Pero Joel Ordóñez De lateral Joel Ordóñez Este Pacho Torres Y Pervis Estupilla Incapié no Piero Díaz No Pacho Y Torres Pacho Torres Incapié No Pidiera Torres A ver Pacho Incapié Ordóñez Pacho Torres Incapié Perdón Y Pervis Obviamente Galíndez Moisés Con Alan Franco Plata Plata Alan Minda Y Ender Valencia Ya ahí faltaría uno Faltaría uno Un 10 o un 9 Es el puesto Que yo digo Que debería tener Pedro Vite Como 10 Si Bueno Es la alineación Que obviamente Uno pretende En la cabeza Que es lo mejor De lo que yo pude ver Porque Muy aparte Del rival Que fue Bolivia Que fue muy Muy débil Obviamente Pero El funcionamiento Que tuvo Joel Ordóñez Me gustó mucho Muy atrevido Filtrando balones Me gustó mucho De ese lado Y lo de Pacho La verdad que Muy bien Y obviamente Que Torres Está en duda Torres tuvo Una molestia En el último entrenamiento Y parece que no veía Entonces William Pacho Y Pierito Incapié Llevamos Llevamos con las alineaciones Lo que le ponen Después de la goleada A Bolivia Ah, la planadora De Becacese Bacacese Revisemos Revisemos Cómo han sido Eso debe ser editado Por el No, no, no Yo no me equivocaría En el nombre de Becacese Bacacese No, no No he editado Sino la planadora Ese es el título suyo La planadora Solo para los equipos Como Bolivia Revisemos Revisemos Cómo ha leído Ecuador En las últimas Cinco visitas A suelo colombiano Por eliminatorias Sudamericanas Ahí tenemos En 2005 Rumbo a Alemania En 2006 Ecuador cayó 3 por 0 Al mando de los Al mando de Ese momento Luis Suárez El entrenador Que nos llevó A ese mundial En Alemania Luego en 2009 Clasificatorias A Sudáfrica 2010 Colombia derrotó 2 por 0 A Ecuador En 2013 Colombia derrotó 1 por 0 A Ecuador Rumbo a Brasil 2014 En 2016 Rumbo a Rusia 2018 Colombia Venció 3 a 1 A Ecuador Y en las últimas Eliminatorias Cuando estábamos Al mando de Gustavo Alfaro Rumbo a Qatar 2022 Que estuvimos presentes En 2021 Colombia Empató 0 por 0 Ante Ecuador Me refigura El señor Alessandro Domínguez Sí Pero qué dito O sea Obviamente Estas son las últimas Cinco eliminatorias Pero Ecuador No le ha ganado Nunca En Colombia Ya ¿Cuándo? En el año 65 Ok Han pasado Más de 30 años Sí Entonces obviamente Ha pasado mucho tiempo Yo en las estadísticas A mí no me gusta Hablar las estadísticas Yo distinto No yo Fútbol Champagne Increíble No sé quién edita eso Vamos Escuchemos al técnico De Colombia Néstor Lorenzo Y ahí regreso Con tu comentario Señor Paul Ayala Sí Yo creo que Los jugadores Es que en todos los países Hay regiones Donde Hay un tema Más parecido Barranquilla Y a través Lo dije Cuando jugamos En el alto Que de pronto Eso no existe En el mundo Pero lo de Barranquilla Existe en todos los países Ahí en la zona Nosotros nos tocó jugar En Bahía En el año 2014 Y también Porque fue muy duro Porque fue muy duro Tanto calor Y humedad Y todo eso O sea Brasil tiene Argentina tiene Norte 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 Igual es así Parecidos Ecuador tiene Perú tiene Igual es de mucho calor O sea Todos tienen Un lugar así Creo que el partido En ese sentido No va a ser Ninguna Vista Y más A la hora Que se juega También Si no tiene Una hora Mediana Sí Bueno Hoy en día En las ligas Donde Componemos Nosotros Hay tipos De extremos Como Plata Estribadores Que van más al espacio Otros que van más al pie Unos que Piden más el balón al pie Unos que Tocan más tirando Hacia adentro Otros que son Totalmente extremos Entonces Se está acostumbrado A competir A ese nivel Y frente a cualquier Extremo Lo importante es Ser contundentes En lo defensivo Estar concentrados En todo En todo momento Incluso cuando Se está Participando Con y Sin balón Y Bueno Escuchamos al Dirigador técnico Néstor Lorenzo Del Combinado Colombiano Y a Johan Mujica Jugador De los Cafeteros Señor Paul Ayala Bueno Me parece que Lo que tiene que ver Con las ruedas De prensa De directores técnicos Es siempre Escuchar lo mismo El mismo cliché De siempre De que bueno Van a salir a buscar El partido Pero siempre Respetando al rival A mi lo que me importa Es que Colombia Vamos a ver Porque Colombia Puede que los resultados No se le estén dando Porque vino de perder Contra Bolivia Perdió contra Uruguay De una manera agónica Y creo que Contra Ecuador Tiene esa oportunidad En su mente De reorganizarse Futbolísticamente De volver a coger aire De volver a tener ánimos Pero no me parece Que Ecuador Se la vaya a poner fácil También por lo que Decimos En un tema Generacional Colombia También ha tenido Un cambio Generacional Ecuador Creo que es uno De los cambios Generacionales De Sudamérica Mucho más destacados Y que ya está Para buscar cosas grandes Ya venimos hace rato Hablando sobre Que Ecuador Ya tiene que salir A ganar un título Tipo Copa América Un título A nivel continental Si es que llega A ser invitado A copas continentales En otros continentes También salir a ganarlo En el eliminatorio Siempre clasificar A la mundial Y ya no solo eso Sino competir Con los equipos Que se supone Que toda la vida Estuvieron por encima De nosotros Futbolísticamente Desde el 2002 Ecuador No es inferior A ningún otro equipo De Sudamérica Que no sean Argentina y Brasil Simplemente por temas Jerarquía y títulos Me parece que Uruguay En los años 30 En los años 40 50, 60 Hasta el 70 Podría decir que era una selección Que metía miedo Por ahí tuvo sus generaciones Con varios jugadores destacados Como Luis Suárez Forlán Cavani En su mejor momento Pero ya no me parece Ser la selección uruguaya Que uno le tenía miedo Y que imponía Cada vez que se jugaba Contra ella De local o de visita Colombia para mi Siempre fue una similar Ecuador Y Venezuela Bolivia Paraguay Perú Y las demás selecciones Están por debajo de la misma Entonces Pero actualmente Actualmente Claro Yo me acuerdo Cuando Ecuador jugaba Su primer partido Contra Brasil Y el señor Y el señor Paul Ayala Decía que no podía hacerle Jugarle igual Igual ¿Cuándo dije eso? Cuando jugaba contra Brasil No, no, no Yo dije que no le salga De igual, igual Pero tampoco Que vaya a salir a perderlo No entiendo Y después uno es el incongruente No entiendo No, no, no A ver Ecuador bien es una selección Que tiene que ir a encerrarse De visitante Nunca Ya no más Ni con Argentina Ni con Brasil Ni con Uruguay Ni con Colombia Ni con cualquier otra selección Contra Brasil La verdad yo no recuerdo Y si dije eso Capaz se malinterpretó Porque yo hace rato Vengo diciendo que Ecuador No está para encerrarse Contra nadie A menos que el encierro Convenga en un resultado Beneficioso para Ecuador Si no es así No, no, no Tengo No me cabe en la cabeza Poder decir que Ecuador Tiene que salir a encerrarse Contra ninguna selección Mucho menos contra Brasil Que la verdad Bueno y ahora Brasil Ya pasó pues no Sí, bueno Revisemos la posible alineación Del conjunto ecuatoriano Para el día de mañana Ante el conjunto Cafetero Donde en la portería Encontraremos nuevamente A Hernán Galíndez Por favor ayúdenme Hay un dato De señor Ayala Que me parece que va Vaya de titular No, no 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 Hemos el posible alineación Para el día de mañana Hernán Galíndez En la portería En la línea defensiva Repetiría La línea de cuatro Joel Ordóñez Como lateral derecho Que lo hice contra Bolivia William Pacho Y pierdo en campeón Como centrales Pero viene esto Pian como lateral izquierdo En el medio campo Moisés Caicedo, Alan Franco y Pedro Vite aquí hay siento que debe haber una rotación porque Alan Franco debería ser el 5 para soltarlo Moisés Caicedo junto a Pedro Vite como extremo izquierdo Alan Minda y como extremo derecho Gonzalo Plata dejando en punta a Valencia, señor Juan Pablo Cortés Sí, me parece que un equipo bastante bueno la verdad pero sigo diciendo que no me parece que Pedro Vite la verdad esté a la altura del partido, no porque no tenga capacidades ofensivas sino porque no es lo que el partido necesita en sí. Pero Pedro Vite fue el que más conectó pases en el partido contra Bolivia O sea, hay que tomar en cuenta el rival pero también hay que tomar en cuenta la calidad del jugador. Para mí Pedro Vite ya está para jugar El rival obviamente no te da un medidor pero te da la intención del jugador es la que cuenta a mí me parece que no hay quien porque el señor Kendrick Paz no está atravesando un buen momento en la selección y él es el único que es llamado como a que pueda filtrar pases, que pueda meter uno cualquier pelota en Callejón, que es lo que necesita Ecuador es lo que necesita. Pedro Vite me parece que lo puede dar junto a Moisés Caicedo porque si no está Pedro Vite, a mí me parece que meter a Grueso en ese once es un error Sí, le va a ganar siempre las espaldas Y se ha estado hablando alrededor de estos dos últimos dos días que la inclusión del señor Carlos Grueso junto a Moisés Caicedo Entonces yo me parece que es mucho jugar en medio de marca, debes también poner algo creativo y buscar obviamente entre Alan Minda a mí no me gustó, a mí no me desagradó el partido de Yeboah Muy rápido, encarando siempre para adelante nunca Le abrió muchísimos espacios Porque miren, a mí no me gustan esos jugadores que te gambetean te hacen mucha finta y juegan la pelota para atrás o sea, no sirve nada El tipo, par de jugadas y para adelante siempre para adelante independientemente del rival es la actitud del jugador en el partido Entonces lo de Alan Minda también, o sea, hizo un muy buen partido Y gol Y gol No, gol no hizo El cuarto, pero así correcto Y Gonzalito Plata que está retomando ese nivel bueno el primer gol que hace él es un golazo Los dos son un golazo Me parece más el segundo que el primero Bueno, los dos son unas definiciones magníficas entonces Gonzalo Plata se ha ganado la actualidad en esta selección Y obviamente lo de Ender Valencia No hay más Entonces es el único delantero que nos queda ahí O, ¿sabes qué? No me desagradaría el hecho de que pueda estar la rola adelante en vez de Ender Valencia Claro, ese es mi gusto futbolístico Pero si a usted no le gusta la rola tampoco Pero es que no hay más, pues Diego O sea, no hay más No, pero a mí ¿Qué hacemos? En él tiene más allá de todos los errores de Ender tiene mucha más definición que Kevin Rodríguez Si tengo un dólar ¿Qué prefiero usted? ¿Tené un dólar o no dar chido? ¿Qué prefiero tener un dólar? Entonces No hay más Pero y Ender Valencia es más que Es que, ¿sabes lo que pasa? Mire que Esto yo no lo he escuchado mucho Pero el penal de Ender Valencia Es mal cobrado Primero que es mal cobrado Y segundo que se ve La La Nerviosismo del tipo No sé si usted viera una jugada Donde él se pierde un gol Donde no logra Poner el pie Ah, se pasa Se pasa Se pasa No llega de tiempo Es más, me parece que La segunda asistencia que da No fue una asistencia Parece que la intención de Ender Valencia Fue pasarse el balón por detrás Y de alguna forma engancharlo Para ir para adelante Pero vio que Llegaba Gonzalo Plata Y la clavó en el ángulo Pero Como que si llega a ver Que la quiere jalar No se puede dar la vuelta Y justo llega Gonzalo Plata A hacer el gol Bueno, y también obviamente Que las defensas bolivianas Te permitan hacer Todas esas libertades En la defensa También con un jugador Menos de los 20 minutos Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos En el tercer bloque De Cato Mines Con mucha más información Porque también falta El posible once De la selección cafetera Volvemos Regresamos ya En el tercer bloque De Cato Mines Y revisamos En el bloque anterior La posible alineación Del conjunto de Potriona Ahora pasemos Al posible once Del conjunto colombiano Comandado por Néstor Lorenzo Aquí vemos Este posible once Camilo Vargas En la portería En la zona defensiva Daniel Muñoz Carlos Sánchez John Lucumí Johan Mojica Que lo escuchábamos Hace un momento En esa rueda de prensa Que brindó Con el profesor Néstor Lorenzo En el medio campo Richard Ríos El jugador del Palmeiras Juan Portilla Y Santiago Arias Dejando como media punta Ahí hay la duda James Rodríguez O Juanfer Quintero Yo pondría Juanfer John Durán Hay que cambiar la posición Porque Luis Díaz Por la izquierda Y John Durán Por la derecha Al 100% De que James Rodríguez No está No está No está Y no va a alcanzar Y al partido Entonces Juan Fernando Quintero Es el que va a estar Ocupando su posición Ahora mire Esa media del conjunto colombiano Lo de Santiago Arias Y lo de Richard Ríos A mí me parecen dos gores De un muy buen pie Y abajo Lo de Lucumí Que es un gran Defensa central Y lo de Sánchez Que obviamente En el empate De Uruguay Es culpable Pero también Es la voz de mando Del arquero El arquero Tiene que decir Mía Yo Algo Se abre Se gritan ahí Y no alcancen La mala fortuna De desviar la pelota E ingresar También resaltar Justamente Los dos laterales Porque John Mujica Y Daniel Muñoz Daniel Muñoz juega En la Premier League Lo conoce bien A Moises Caicedo Perdón Sí también A Moises Caicedo Y a Pervis Pero Daniel Muñoz Juega en el Crystal Palace Y me parecen Dos laterales Muy rápidos Y de un muy buen Prospecto físico Porque cuerpean Van a la pelota Luchadores Muy rápidos También Me parece que hay que Tener mucho cuidado Por esa banda Y justamente ahí va Lo de Joel Ordóñez Porque Yo no he dicho Que Joel Ordóñez Sea un mal central O algo Pero me parece Que del lateral Sí le puede costar Si Luis Díaz Se conecta bien Con John Mujica A ver Pero es que A mí O sea Es un despropósito Desperdiciarlo En una posición Que no es la de él O sea La gente está muy Muy enganchada Con el tema este De Franco Versus Vinicius Y que Franco Le ganó el duelo No todos los partidos Son iguales Pero Vinicius también Entonces A mí me parece Que mucha más Marca O ayuda Lo puede hacer Lo de Joel Ordóñez Por ese lado Y obviamente Hay que tomar también Los recabos Desde que la mega cancha Pueda A ver El fútbol Es un tema Hoy por hoy De como le digo De movimiento De piezas Obviamente también puede El señor Alan Franco Puede recostarse Para ese lado Algún tipo De trabajo táctico Tiene que hacer Para poder controlar También a Lucho Díaz Porque tampoco Lucho Díaz No es Messi Y es un jugador Que hay que ver Cómo se levanta Cómo se despierta Es decir que El partido Va a jugar En la zona del medio campo Creo que Toma la decisión Correcta Si ponen Los tres Mediocampistas Porque Colombia Te va a presentar Tres Mediocampistas Entonces Si tú pones dos Te va a hacer Superioridad numérica 3x3 Y los duelos A mí me parece Que este es un partido De mucho duelo El biotipo De futbolista colombiano Es réplica Exacta De lo nuestro O sea En cuestión fuerza Rapidez Todos somos parecidos Ahora Lo que se va a marcar Aquí Quien va a ganar Es en el duelo El táctico Cómo BKC se puede lograr Descifrar lo que Lorenzo Le quiera hacer Y poder sacar Ventaja de eso Y obviamente En la parte de arriba Lo de Gonzalo Plata Lo repito Está pasando Por un buen nivel Lo Alan Minda También Un buen partido Contra Bolivia El único El único error Que encontraría En esto Es lo de Correcto Y debería jugar Justamente Kevin Rodríguez Como una estrategia táctica Meterlo de arranque Y que cuerpee Con los centrales Los desgaste Y de ahí Puede que entre Ener Valencia Y tranquilamente Para mí sería al revés Para mí Ener sería ese tanque Que iría a cuerpear Con los jugadores colombianos Y de alguna forma Los cansaría Que para mí No se van a cansar Son jugadores Nivel selección Son jugadores Nivel europeo Jugadores que tienen El físico Para poder enfrentarse A jugadores Como los nuestros Y así como dijo Andrés Son jugadores Físicamente similares Entonces En los físicos No va a haber mucha diferencia Ni los ecuatorianos Ni los colombianos Se van a cansar O van a conseguir Sacar ventaja Física de alguna forma En el partido Eso sí Incapié Y Pacho La van a tener complicada Contra John Durant Que es un jugador tanque Es mucho más grueso Es mucho más rápido Es mucho más cuerpeador Que Ener Valencia Exactamente Salta mucho Bueno Entre el salto No sé si Contra Conner Este similar Nuestros centrales Sí están adaptados A este tipo de delanteros Porque Porque Piero Incapié En la liga alemana Enfrenta Con Harry Kane Delanteros De mucha clase Y de mucha corpulencia Igual Lo de Pacho También el PSG O sea Piso que nuestros centrales No es nuestra mayor Amenaza Son muy bien Los centrales que tenemos Son muy buenos Entonces Y Durant obviamente Que está haciendo las cosas Un delantero Que se lo puede Tiene que No dejar mucho Mucho espacio Porque el Ecuador A ver La importancia De que el equipo No se parta Porque si el Ecuador Se parte De mitad de la cancha Para atrás Vamos a dar mucho espacio Y a Ecuador Ahí sí Le puede costar No y también Regresa John Córdoba El delantero Sí Lo recupera en el conjunto Pero no lo van a poner En titular Córdoba es el que hizo El gol contra el Uruguay No al último No Fue un central El que hizo el gol No fue un 9 El flaquito Se me fue el nombre Le dice Le tiene un apodo Que es muy curioso Allá en Colombia Pero bueno Revisemos también Los otros partidos De esta nueva fecha De eliminatorias Sudamericanas Rumbo al Mundial 2026 Por favor Si me ayuda Con esos otros partidos Porque arranca La acción arranca A partir de las 3 De la tarde Entre Bolivia Y Paraguay El día de mañana Colombia Ante Ecuador A partir de las 6 De la tarde Y ya en horas De la noche Cerrando esta Se comienza a cerrar Esta nueva jornada De eliminatorias Sudamericanas Con el partido Entre Chile Y Venezuela A las 7 De la noche En el mismo horario Argentina Recibe a Perú Y Brasil Cierra Esta fecha Número 12 Contra Uruguay A las 7 Y 45 Señor Paola Ayala Bueno Aquí Si hay partidos Interesantes Una Bolivia Que ya va a tener Sus 6 titulares Disponibles Que no pudieron Estar contra Ecuador O no fueron alineados Contra Ecuador Para esto Bolivia sabe Lo que tiene que hacer En las eliminatorias Los partidos De visita de Bolivia Son nada más Que relleno Y son un pasar Del tiempo Para el equipo Boliviano Los verdaderos Partidos de Bolivia Son los partidos Que se juegan allá En el alto Y me parece Contra Paraguay Va a ser el partido Más importante De por ahora Lo que viene siendo Las eliminatorias Para Bolivia Porque le puede sacar Diferencia a un equipo Que está por encima De él Y que están ahí Peleando por esos últimos Cupos Por repechaje Y directo A la Copa Mundial También se juega El clásico Sudamericano Entre Uruguay Y Brasil Y bueno El partido Que nos importa a nosotros El Colombia Ecuador En tierras de Barranquilla Creo que es Una fecha de eliminatorias Con pronósticos Muy reservados Para la mayoría De los partidos Excepto los partidos De Chile Y Perú Que presentaron Un partido Para Se presentaron Un partido Que se juega Para National League En Europa Un partido De equipos Le parece Que es una fecha De pronóstico Reservado Para mi si Se juegan partidos Como Bolivia Paraguay Paraguay Con Gustavo Alfaro Ya nos ha demostrado Que le puede plantear Partidos A equipos Que se pueden hacer Muy poderosos De local Tóngame los partidos Para decirle Los marcadores Rápido Para mi No es un pronóstico Reservado Es mago O sea Es que no hay No hay No hay mucho ¿Cuánto queda Colombia con Ecuador? Ecuador pierde Ecuador pierde Y se le complica Si estamos hablando De como las cosas Tienen que decirse Ecuador la tiene Muy complicada Para mi Cobra empata 1 a 1 Está bien Para mi Cobra empata 1 a 1 Justamente lo que iba a decir Es que Si Paraguay Pierde Con Bolivia Y Venezuela Saca los 3 puntos También Y en el hipotético Caso de que Ecuador Pierda Recordemos que Se aprieta muchísimo Más la tabla Porque Bolivia haría 15 Venezuela haría 15 Paraguay queda con 16 Y Ecuador también Queda con 16 Es muy difícil Que Venezuela le gane En Chile Muy difícil Pero este Chile Bolivia le ganó en Chile Bolivia le ganó en Chile Es un Chile Muy 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 mal Es un Chile Que no promete nada Un Chile que ya está eliminado Al igual que Perú Son los dos Que ya están fuera de pelea Pero a mi me parece Que Venezuela Bajó su rendimiento Bajó mucho rendimiento Pero Brasil La gente se queda Con el partido de Brasil Pero Vieron el partido O sea Al menos Brasil tampoco fue Una Brasil arrolladora Y muy aparte De que Brasil Las oportunidades Es que se come Vinicius El penal que falla O sea Romo Brasil fue muy superior La Católica Sí, sí Todo lo que usted quiera Pero Vinicius falló mucho Lo de Rafinha también O sea Hay un gol Que se pierde Abajo del arco Increíblemente Rafinha Entonces Obviamente la gente Se queda con que Le empató A Brasil Pero esta Brasil No tiene nada Que ver con la Argentina Y aún así No le pudimos sacar Y el partido Obviamente El partido más Atractivo De esta fecha Yo creo que es El Brasil Uruguay Como dijo Pau Para mí El mejor partido De la fecha Colombia y Ecuador Porque son dos equipos Que juegan Por lo que se juegan Y porque son dos equipos Que son mucho mejores ¿Qué se juegan? Los primeros puestos Porque para Futbolísticamente Para mí Colombia viene mejor Que Brasil Y Ecuador viene mucho Mejor que Uruguay Hay una En estas eliminatorias Hay una disputa Por dos puestos Que es el sexto Y el séptimo Del uno al cinco Ya está la gente No pero Para el mundial sirve Para donde se van a poner En la fase de grupo Sirve Los posiciones de la eliminatoria Ahora que hable de los puestos Revisemos En la tabla de posiciones Cómo está de momento Hasta el día de mañana Porque sé que mañana Se comenzarán a mover Nuevamente Estas posiciones Una jornada interesante Una jornada muy importante Argentina Única puntera Con 22 unidades Uruguay Con 19 El mismo puntaje Que mantiene Colombia En la tercera posición Brasil Cuarta Con 17 Ecuador En puesto de clasificación Directa Con 16 El mismo puntaje Que mantiene Paraguay En la sexta Sexta casilla En la séptima posición Venezuela Ya arañando el Pupo A repechaje Con 12 unidades Y el mismo puntaje Que mantiene Bolivia Que está en la octava posición Solo por el gol de diferencia Y Perú Y Chile Ya totalmente Ya creo que lejos 7 Perú Y Chile Con 6 puntos Que ese séptimo puesto Se pelean dos países Bolivia y Venezuela Bolivia lo que tiene que tratar de hacer Es mejorar ese gol de diferencia Porque ese menos 14 Para mí Para mí se partió la tabla En la última fecha Cuando Pasaron los resultados Se han comido goleadas También Bolivia se ha comido goleadas De visitar Dos partidos Diez goles Seis le metió Argentina Y cuatro de Ecuador Yo les lanzo la pregunta O sea Para mí el séptimo puesto Es el que está Hoy por hoy En la disputa Entre Venezuela Y Bolivia Venezuela se queda Para mí Venezuela va al Mundial No para mí Venezuela se queda No sabes por qué Le va al Mundial Porque a Bolivia No solo le va a servir Ganar el local Va a tener que sacar A punto de visita Temáticamente Ganando los tres partidos Que le quedan jugando De local Está en el Mundial Si gana Venezuela Y gana Bolivia Otra vez comienza a disputarse Ese sexto puesto Es que mire Compañeros O sea Veamos claro Ahí lo que va a pasar El día de mañana Es que la tabla se va a mover Brasil ocupará La tercera posición Colombia la segunda posición Y Uruguay bajará A la posición cuarta Ecuador seguirá En la quinta posición Paraguay seguirá En la quinta posición Y ahí vamos a ver Qué es lo que pasa Entre Venezuela y Bolivia Que yo aspiro Realmente Que Bolivia Pueda llegar A jugar Este nuevo Mundialito De eliminatorias Para poder acceder Al cupo del mundial ¿Sabes qué? Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos Con ¿Con qué? Liga de Quito Liga de Quito El tema Liga de Quito Porque le han restado Menos tres puntos Al conjunto Albo Así que quédese Y no se levante De su asiento Y ya regresamos Aquí en Cato Media Sports Y regresamos Ya en el último bloque De Cato Media Sports El tiempo se pasa volando Y dejamos a un lado Lo del tema Eliminatorias sudamericanas Porque mañana se disputarán Todos estos encuentros Y otro tema importante Es lo que sucede Con Liga Deportiva Universitaria de Quito Que le han restado Menos tres puntos Señor Andrés Mosguera ¿A qué se ve esta resta De menos tres puntos? Enfócame por favor Ya lanzamos el comunicado De Liga Un momento Bueno Déjenme leerlo Déjenme leerlo Por medio del presente Lamentamos informar Que nuestro club Ha sido sancionado Por la Federación Ecuatoriana de Fútbol Esta resolución Será apelada Debido a que el pago Se realizó Dentro del plazo Correspondiente Esto lanzaba La institución Alba Con respecto Al tema De que le restaron Menos tres puntos Por valores Adeudados Con el jugador Franklin Guerra Y con el exjugador Renato Ibarra A ver Esto de aquí Se conoció El día sábado La noticia De que el día de Quito Había sido suspendido Por tres puntos El artículo 150 Y el artículo 151 Precisa que Si los equipos No cumplen Un periodo de pago Establecido Será restado Los tres puntos Yo les pregunto Algo Aquí el fin Es que el equipo Pague Correcto En un plazo Determinado Liga de Quito Hace el pago El día jueves Diez y media De la mañana Está en el papel De la transferencia Hecha al jugador Franklin Guerra Y al señor Renato Ibarra Pagados los valores Antes del día Que se debe de jugar ¿No? Porque se debe de jugar Pagar un día Antes de que puedas Participar Entonces Liga de Quito Hace el pago De esta deuda Lo cumbre Como dije Todo esto Es pagar Liga de Quito Paga Entonces ahora La federación Imite un comunicado Diciendo que Liga de Quito Está sancionada Por tres puntos Por valores No pagados Liga de Quito De mente Va a ser una apelación Porque existe el pago El jugador Aquí lo que hay Obviamente Hay una pequeña Negligencia Del departamento Jurídico Del equipo Porque no notifica A la federación Que el pago Fue realizado Pero Aquí viene Lo que la apelación De Liga va a ser El jugador Franklin Guerra Que pertenece A las filas De Barcelona Sporting Club Hace El abogado De él No sé Quién lo hace Manda un escrito Diciendo El pago Fue realizado Obviamente Liga No hace La correspondiente Aviso Pero el pago Ya está hecho Un día antes Ahora Digo una cosa Yo lo leí Detenidamente Y pregunte 12 mil dólares La deuda Que tenía Franklin Guerra Con Liga Con Franklin Guerra Ahora Yo les hago una pregunta Leí el artículo 150 Y el 151 No especifica En ningún lado De los artículos Obviamente La ley Y las Estos códigos Son interpretativos Interpretativos No dice Páguese Y notifíquese A tal persona El día del pago No dice eso Si el enciso 150 O 151 Dijeran Páguese Y notifíquese La federación Tiene todo El derecho De sancionar A Liga de Quito Ahora Y aquí Hay algo Oscuro Atrás de todo esto Porque yo entiendo Que hoy por hoy Liga de Quito Está peleando A la final Llegando a la final De la etapa ¿Con quién? Con Independiente Del Valle Y como decía aquí ¿Quién es el aliado mayor De Independiente Del Valle? Y ojo No sé si lo tienen Independiente Del Valle Lanza un comunicado Sorprendente Innecesario Porque Dieguito Y compañeros Independiente Del Valle No tiene Nada que ver Con esto Correcto ¿Sabes lo que digas Independiente Del Valle? Dios mío Gracias Por querer ser Los buenos De la película A eso voy yo Lindas palabras ¿Cómo así El villano Se quiere hacer héroe? Yo no entiendo Esa parte Yo nunca he visto Que el villano Quiera hacer su héroe ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno Tiene la conciencia sucia Trata de limpiar La conciencia Porque el comunicado Independiente Del Valle No tiene nada que ver No tiene nada No, tampoco dice nada No dice nada Tiene que quedarse En su posición Esperar que esto Puede hacerse Ahora Liga de Quito Va a presentar La apelación El día de hoy Ya la presentó Lo que pasa Es que se demora Ocho días En tomar una decisión Liga de Quito Tiene todas las pruebas Contundentes Para que la apelación Sea favorecida Al conjunto Albo Y los tres puntos Puedan regresar A Liga de Quito Así como Melek Pero aquí No, escúcheme Eso le voy a decir Lo de Melek Hay una cosa diferente Solo una Que es el acuerdo de pago El acuerdo de pago No se estableció El día que era Y el monto Que tenía que pagar Al Chavo Crux El jugador De Liga de Quito No fue el monto Pagado completamente Se pagó Ya se había pagado Una parte Pero no fue El 100% Entonces por eso Se había acordado Una parte Por eso es que La apelación No procede Porque la federación No te dice Tiene que pagar En cuotas Porque cuando ya Te fijas unas cuotas Tienes que pagarlas Entonces Para mi concepto Es ganas de Molestar la vida A Liga de Quito Por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque Ya como le digo El espíritu de esto ¿Cuál es? Pagar Y Liga de Quito Pagó Más claro que eso Y si quiere debatirlo Ya es porque Quieren buscarle La quinta pata ¿Sabe quién explicó De gran manera? El presidente De la misma entidad Liga Deportiva Universitaria de Quito Isaac Álvarez Escuchemos al presidente Y regreso con tu comentario Paul Ayala Escuchemos Buenos días Sobre los hechos Suscitados Del día viernes 15 De noviembre Del presente año Y que han provocado La injusta arresta De tres puntos A nuestro club Quiero expresar A los socios Medios de comunicación Afición y público En general Lo siguiente En el mes de octubre Del presente año La Federación Ecuatoriana De Fútbol A través de su consejo Concedió a nuestro club El plazo De 30 días A fin de cumplir Con un valor pendiente A favor Del exjugador Ranking Guerra El plazo para cumplir Con el pago total Debía hacerse Hasta el 14 de noviembre Cumplimos con el valor Total adeudado Al exjugador En dos pagos El primero Se realizó El 2 de octubre Y el segundo El 14 de noviembre A las 10 Y 30 de la mañana Es decir La obligación total Se cumplió Dentro de los plazos Que disponen Los artículos 150 Y 151 Del Código Disciplinario De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Estas normas Castigan En el eventual Incumplimiento Del pago Que no es El presente caso Cumplimiento De esta obligación Fue realizado Dentro del tiempo Reglamentario Lo que significa Que no debe existir Sanción alguna Porque el club Notificó A la Comisión Disciplinaria El 15 de noviembre Adjuntando la carta De recepción Del pago Del jugador Y aún así Fuimos notificados Con la sanción Cerca de las 10 de la noche Del mismo día Bajo estos conceptos Y en resguardo Del principio De integridad deportiva Debo informar Que apelaremos La decisión De la Comisión Disciplinaria De la FED Sobre el hecho Sustancial De haber cumplido Con la obligación De pago Dentro del tiempo Reglamentario Para lo cual Ya hemos solicitado Los fundamentos De la decisión Con el fin De que los 3 puntos Obtenidos en la cancha Sean restituidos A Liga Deportiva Universitaria Muchas gracias Bueno Escuchamos Al presidente Albo Isaac Álvarez Señor Paul Ayala Hay dos cosas Hay dos cosas Que quiero mencionar Primero tocando el tema Un poco más También echándole la culpa A la dirigencia De la Liga Primero Por la De alguna forma Inexperiencia Que tiene esta dirigencia Porque lo mismo Lo mismo le pasó A Liga A Liga no le restan Los 3 puntos Por no pagar Porque Liga pagó Le restan Por 3 puntos Porque no es Estar al pendiente Del reglamento Liga no podía jugar Ningún partido Pero no solo Del Serie A De Liga Pro No debía jugar Ningún partido Tampoco en categorías Menores En partidos oficiales Si Liga Jugaba un partido Sin haber notificado El pago Le quitaban los 3 puntos Lo mismo pasó Por Liga A Emelec Le restaron los 3 puntos Por haber jugado En una categoría menor Sin haber notificado El pago de la misma Ahora Andrés menciona esto De la diferencia de casos Está la diferencia de casos De los 2 equipos De que un equipo Hizo el pago completo Y que Emelec Pagó una parte Pero Emelec Pagó una parte Porque tenía un acuerdo De pago En el cual no pagaba La totalidad Si no Primero una parte Y luego la otra Emelec Por la irresponsabilidad Del representante El jugador Cruz Que después Admite En vivo Junto a las personas Que estaban En el departamento jurídico La Liga Pro Que fueron Lo que sancionan Declaró Que él ya había sabido Del comunicado Pero no lo notificaba No lo había notificado A la federación Que era su única responsabilidad Pero también Emelec Tenía que haberle Se lo presionado De alguna forma Lo mismo hizo Liga Liga no presionó Paúl Disculpame una cosa Aquí hay un error Creo que estás Diciendo Liga aquí tenía Para pagar Hasta el día Viernes 15 de noviembre 6 de la tarde Y no podía jugar Ninguna categoría Lo que tú dices Tienes toda la razón Liga paga el día Jueves 14 A las 10 y media De la mañana O sea No me puede decir Que el día de Quito Tenía plazo De pagar el día Viernes Si las categorías Inferiores Que en este caso Fue la sub 15 Jugó el día miércoles No tiene nada No tiene nada que ver ¿Sabes por qué? Porque la fecha De pago Tope Era 15 de noviembre 18 horas Liga de Quito Paga jueves 14 10 y media De la mañana Entonces no hay No entra Lo que tú acabas Decir ¿Sabe quién También tocó El tema En declaraciones Que brindó El día de hoy? Sí Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Quien fue Quien sancionó El empleado El ente Que sancionó A Liga Deportiva Universitaria de Quito Escuchamos Nosotros tenemos Un reglamento Que es el que aplicamos Ya se lo ha hecho En otros casos Si Liga Tiene elementos De convicción Y de prueba En su apelación Pues corresponderá A la Cámara de Apelación Revisar los mismos Para nosotros Y es evidente Que el reglamento No se ha cumplido Porque El reglamento Habla de De cumplir Con toda La fase De pago Notificación Etcétera Etcétera Antes Del primer partido De las categorías 24 horas antes Para nosotros Es dolorosísimo Tener que aplicar Este reglamento Pero es el que está En nuestros libros El que han aplicado Los clubes El que han aprobado Los clubes En sus distintos Congresos Nos encantaría Poder Decir Que no Que no haya sanciones Y que todos Se juzguen La cancha Creo que es lo más Importante Creo que en el futuro Hay que repensar Todo este tipo De sanciones Que están contenidas En el reglamento Pero también Se tiene que repensar Seguramente El estado actual Económico De los clubes Que lleva A este tipo De cosas Si los clubes Estuvieran sanos Económicamente Seguramente No estuviéramos Hablando de todo esto Así que Nada Decirle a la hinchada De Liga de Quito Que ojalá Y hay elementos De convicción Y todo lo que se habla Para poder Revertir esta situación Muchas gracias Escuchamos al presidente De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco De Gazeño Juan Pablo Cortés Si Inaudito Todo lo que está pasando La verdad Creo que siendo 100% objetivo Me parece que Lo de Liga de Quito Que pagó Al tiempo que era Me parece que No le deberían De restar Los tres puntos Porque Hay que ser objetivos La Liga de Quito Ha tenido una muy buena Campaña Y sinceramente Parece que Justo al final Lo quieren perjudicar Me parece que Ha sido De los equipos Más regulares Junto a Independiente Del Valle Me parece que Si llega a la final Tiene su puesto Bien ganado en la final Entonces Creo que Hay que esperar Nomás a ver Que pasa Faltan unos días Para conocer La decisión O sea Se jugará Perdón Juan Pablo Se jugará esta fecha Y aún no se sabrá Se sabrá la siguiente Van a presionar Para que hasta Hasta antes Que se empiece La fecha Faltan dos fechas Entonces obviamente Tiene que haber una resolución Antes de que termine El campeonato de fútbol O sea Es lo lógico Y esto mete presión A los otros equipos Porque en caso de que Liga de Quito No devuelvan los puntos O no se los devuelvan Están equipos A la acecha No, sí, claro O sea Ahí hasta en la pelea Va a entrar Católica El mismo Barcelona El mismo Orense Porque sabe que En la acumulada Obviamente Si Independiente del Valle Queda campeón directo O sea El segundo puesto Se juega ¿Sabes qué se juega? Primero La entrada a la fase grupos Directa Segundo Tres millones de dólares Y tercero La taquilla Por los tres partidos De local O sea Es un dinero Muy alto No, no Pero algo que quería Dejar bien marcado aquí Y que se escuche Claro Clarito Los puntos que se ganaron En la cancha No se los tiene que quitar A nadie sobre la mesa Cuatro equipos Sancionados este año Por resta de puntos Por diversas situaciones Libertad Por tema de apuestas ML Nacional Deportivo Cuenca También sancionados Por tema de pago De jugadores Y por último Liga Deportiva Universitaria de Quito El reglamento El Nacional no No entra No entra Liga O sea Disculpe Es que Liga No puede entrar en esto No Ahora Ahora Liga Tiene menos tres puntos Luego hablaremos De que le devuelven los puntos O no Pero Liga ahora Le restaron los puntos Paúl Lo de libertad Lo de libertad Está lógico Lo que hizo Lo de Melec También Lo de Nacional También En el Cuenca Fue que no se pagó El acuerdo Pero Melec Pagó a tiempo Pasó lo mismo No notificaron Mañana Podremos continuar Con este tema De Liga Deportiva Universitaria de Quito Porque el tiempo Todo el que corta Es cómplice No No me diga eso Todo quien corta esto Pero si teníamos que hacer Un bloque de Barcelona Ganador de la Copa Zapping Todavía seguiríamos hablando Yo tengo que seguir Respetar los tiempos Aquí en el canal Entonces por eso Hay que cortar El día de mañana Le prometo Apenas es lunes Apenas es lunes Apenas es lunes Recibe empieza Y esto se puede Seguir resolviendo Recordemos Que también Barcelona Puede también Ser sancionado Con menos tres puntos Bomba ¿Por qué? Porque tiene que pagar Dos cuotas Delfiniquito Con Damián Elquito Díaz Hasta el 29 de noviembre Así que Ahí se la vemos Hasta el día de mañana Vamos a un corte Iba a decir Pero hasta el día de mañana No se olvide Que nos puede Escuchar también En la radio En el 97.3 FM También nos puede ver En el canal de YouTube De Cato Media El canal 42 De la Universidad Católica Santiago de Huayquil También nos puede Seguir En nuestras redes sociales Arroba Cato Media Guión bajo UCC Donde tenemos Toda la información No solo Del mundo de los deportes Sino también De todo el país Y de todo el mundo Entero Agradecerles Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que les traemos La mejor información Deportiva A partir de las 7 de la noche Gracias Gracias